Música Ay, no va bien recio, creo que vayamos a poder, era que no Dicen que venía un muchacho 45, 26 Voy atrás, ya me acordé Ahí va, irálo Allá va el muchacho Va casi en medio Este va un ¿Eh? Pero va volteado para aquel lado, por el lado derecho Aquí va un chavo Ay, no volteó Ya ni va a ver porque dije no No, no, tío, volteó de aquel lado, va de aquel lado Ahora es Aparte que va muy rápido No, 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 no Aquí nada más iba un muchacho, iba un muchacho Neti, pero va volteado por aquel lado, no va por el lado izquierdo, va por el lado derecho. Está caliente.